Ella se perdió porque suponía lo que debería pasar Ella se perdió entre las palabras esperando que abran un mar Siempre oyó lo que no le decía, oía muy mal Ella fue y volvió por caminos ciegos, se quemó con fuego al pasar Ella fue y volvió, ya sin compañía porque no quería cambiar Siempre vio fantasmas que no había, veía muy mal Por hablar, por no dormir, por hoy vivir en el ayer Por guardar dentro de sí, por no salir, por no perder Por hablar, por no dormir, por hoy vivir en el ayer Por guardar dentro de sí, por no salir, por no perder Ella se perdió cuando ni pensaba que la suerte estaba en impar Ella se perdió, se metió en un viento que cortó su aliento al soplar Siempre dijo lo que ella creía, decía muy mal No, 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 no Gracias.